No me voy, no me voy Aquí estás, debemos volver Hola Cuarto aplauso para Rupoli que ven Aquí estás, debemos volver Te lo voy, no me voy ¡Aquí estás, debemos volver! ¡Aquí estás, debemos volver Te lo voy, no me voy Te lo voy, no me voy Aquí estás, debemos volver Te lo voy, no me voy Te lo voy Aquí estás, debemos volver Te lo voy, no me voy Te lo voy, no me voy Te lo voy Y la luz, abres camino Cumples, cumples, cumples Cumples, cumples, tus sentimientos Te lo voy, no me voy 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 Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples, promesas, luz y tinieblas Mi Dios, así eres tú Te lo voy, no me voy Te lo voy, no me voy Te lo voy, no me voy Sanando mi corazón Me voy Te lo voy Te lo voy Mi Dios, así eres tú, abriste al ritmo, luces, torpesas, luces y nieblas. Mi Dios, así eres tú, abriste al ritmo, así eres tú, abriste al ritmo, abriste al ritmo, abriste al ritmo, así eres tú. Amén. 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 Amén.